La integridad y la ética son valores que el grupo percibe como muy importantes a la hora de considerar un líder. Anonymous le ha declarado la guerra al gobierno del estado. A mí siempre me ha parecido que es exagerada esa historia sobre mitad, pionero del rock and roll en México. ¿Y por qué nadie habla de eso? Pinche anarquista de la fregada. ¿Quieres o no aquel tuyo para ti? ¿Estás segura? Claro que sí, mensual. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. ¿Podemos hablar en otro papel? Quiero que te quedes conmigo. En pocas palabras, el autor no juzga, provee. ¿Y qué pasa cuando lo que se escribe está basado en hechos reales?